Sebastián, ¿qué podemos escuchar de los mil sonidos? Algunos. Y bueno, ya que estamos acá en una peña, los megáfonos que andan vendiendo huevos por los campos, ¿no? Sí, sí. ¡Impresionante! El perro, el perro a los orejos. Mirá, mirá, hay una guerra de perros. Mirá, mirá. El tercero a seis. Chico, sal perrera. Depende del chiquitito. ¿Cuál? El chiquitito, el pequinés. A ver, ¿cómo es ese? Que viste que parece que tiene una asma, ¿viste? Asma o un hueso atragantado en la garganta, ¿viste? Un container de sonidos. Otro. El grillo, el grillo, por ejemplo. Ah, mirá. ¿Le podés pedir uno? Sí. Cuando destapa la gaseosa. Muy bien. Muy bien. ¿Le quiere pedir uno a ustedes, Ratita? Ay, no. Yo la elegí porque a mí me gustan todos. Sí, que quiera, que me te guste a vos. Bueno, es como dice recién el cierre de una campera. Yo te voy a sellonar a vos, Ratita. El cierre de la campera, ¿cómo vas a hacer, no? El cierre de la campera, ¿cómo es? Cuidado. Muy bien. ¡Otra vez, Diego! A ver, a ver, ¿cómo es el cierre de la campera? Muy bien. Muchas gracias. ¿Le gusta que esté haciendo? Anda a buscarla al ángulo.